Estás escuchando Pergamino Verdad Sin Filtro Damnificados de ANSES Ah, bueno, justamente una de ellas fue la que... Uy, qué mal Qué mal, sí, justamente la que habló y denunció acá en esta emisora que no podía cobrar su salario para su hijo Bueno, vamos a recibirla entonces Para sus hijos Buenos días, chicas, gracias por estar aquí en los estudios Gracias a ustedes por darnos este lugar, chicos Buen día Buen día Bueno, chicas, quiero que nos comenten Bueno, justamente hacíamos eco de esta noticia Lo publicábamos en la página En esta emisora y en otros programas también Han podido hacerle notas ¿Qué pasó en esta semana que ustedes hicieron público la denuncia? Hasta el día de hoy Vamos a recordar un poquito puntualmente Cómo se origina este problema Ustedes van a tramitar la asignación para hijos Porque, bueno, el marido de una de ustedes se quedó sin trabajo Hay casos similares Bien, se quedan sin trabajo y van, como obviamente les corresponde, a tramitar la asignación Universal, sí ¿De ahí qué pasó? Bueno, de ahí, cuando en mi caso particular yo me presento en ANSES A tramitarlo, me dicen, no le corresponde, señora Entonces yo le pregunto cuál es el motivo Me informan que no me corresponde porque yo estoy trabajando, obviamente, en blanco O sea, en una empresa en Jujuy Es mentira, yo no trabajo en Jujuy Ah, yo te iba a encargar unos ponchos Sí, es hermoso Entonces le digo, bueno, puede ser un error administrativo Eso fue lo primero que me dijeron Paso una semana, vuelvo a ir y me informan que no Que en AFIP nos mandan a hacer la denuncia Entonces en AFIP nos informan que no es un solo caso Que ya viene pasando esto Que hay gente que se dedica a hacer esto Gente de Jujuy, específicamente Nos toman como empleadas chicas como nosotros En el caso mío, con cuatro nenes En el caso de ella también De Valeria Yo tengo cuatro Sí También Hay una chica que tiene siete nenes Lo que hacen es ponernos en blanco Nos hacen los aportes correspondientes O sea, que nosotros figuramos trabajando en una empresa Legalmente como corresponde Nos hacen los aportes Y nos hacen los depósitos del salario De la asignación en Jujuy O sea ¿Y quién cobra esa plata? Y no lo sabemos No lo sabemos ¿Ustedes no? No No nos dan explicación No, nosotras no Y no solo que nosotros no lo cobramos En el caso nuestro fue porque fue asignación universal Momentáneamente Bueno, en estos meses Hay chicas que los esposos están trabajando Ajá O inclusive ellas mismas están trabajando acá en Pergamino En determinados lugares En blanco Y se encontraron que no le depositaban el salario familiar Que les corresponde también Sí Y cuando van a preguntar Se encuentran con que no se los estaban depositando acá Porque se los estaban depositando en Jujuy O sea, figuraban como que eran empleadas En dos empresas diferentes Una acá en Pergamino Que es el empleo real Exacto Y otra en Jujuy Y otra en Jujuy Entonces no cobras ni la asignación universal Ni el salario familiar Nada 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 A mí, mi caso es Yo, mi marido se quedó sin trabajo Hasta febrero le pagaron a él En marzo voy y hago todos los papeles Sí Bueno, dice ¿Espera hasta mayo o abril? Bueno En mayo digo Bueno, espero En abril voy Y me encuentro con esta sorpresa Que yo trabajaba en Jujuy Me dice No, dice ¿Usted tiene en Jujuy? No Le digo De ninguna manera Porque yo no trabajo Nada en Jujuy Nunca trabajé Encima me agarraron dos veces Por el primero Una tal señora Loyola De Colón Ajá Que vino a firmar la baja Y fue en febrero y marzo Supuestamente ¿Cómo? O sea, vos trabajabas Figurabas en la ciudad de Colón Trabajando Primero, sí Primero como que Trabajaba para esa señora Esta Loyola Loyola Y vino a firmar la baja Vino acá ¿Y qué explicación dio Loyola que tenía empleada? Nada, nada Porque la mujer está Igual que nosotras ¿Sabía o no? No, tampoco Ah, o sea que de prepo Tampoco, tampoco Supuestamente a ella Le iban a hacer una jubilación Le sacaron Y le dio los papeles, claro A una persona Que se encargó De tramitarle la jubilación Y esta persona Utilizó la información De esta mujer Para hacer Esta estafa Y el segundo De Jujuy Que todavía no dieron La baja ni nada Y nos perjudica en todo En esta semana Estuvieron yendo a ANSES ¿Qué respuesta le dieron? ¿Alguna autoridad? ¿Se pudo...? No, la otra vez Yo sacaron la nota En Canal 2 La señora Vallima Salió hablando Sobre el tema este O sea, primero Reconociendo la estafa Porque Primero no O sea, íbamos de a una A la ANSES Íbamos de a una A la AFIP Y bueno, que sí Que es un problema O sea, nadie se hacía cargo De que realmente Era una estafa Porque estamos hablando De mucha gente No de un caso aislado Y salió la señora Vallima Diciendo que En este mes de julio Iban a pedir una excepción O sea, se iban a pedir Una excepción A ANSES Central Para que nos regularicen La situación En la que estábamos Nosotras pensamos Que a regularizar La situación Es que nos abonen Lo que nos deben Y que solucionen el problema Yo el día viernes Me acerco a ANSES A preguntar A ver si había Alguna novedad Y una de las empleadas Que es la que siempre nos atiende Que se llama Cecilia Me informó Que no Me dijo Mirá, vení Más o menos No, no vení No, me dice Entre el 15 y el 16 Te vamos a estar llamando Ah, bueno Le digo Dice Porque Le vamos a pagar ¿Sí? Por tesorería De acá del ANSES Ah, Leo Bueno Yo me imaginé Digo, qué bueno Nos van a pagar todos Me dice Le vamos a estar pagando El mes de junio Nada más ¿Vos estás ¿Desde cuándo tramitaste? Marzo Marzo, abril, mayo, junio Ya estamos en julio Y me dice Va a ser O sea, es una excepción Que hacen De pagarnos ese mes Ahora en julio Y si no nos llaman Me dice Bueno, más o menos El 19 y el 20 Vení Bueno, y le digo ¿Y lo anterior? Digo, o sea Lo que nos deben No, dice Eso lo están analizando Todavía Bien, o sea que Bárbara Ustedes lo que quieren Obviamente Es empezar a colar el salario Pero nadie le da respuesta No De la estafa Que están haciendo No solamente eso Ni le ponen fin O sea, nosotros Que le pongan fin Claro, todo denuncia En la AFIP Denuncia en ANSES Esperamos los tiempos Que ellos supuestamente Nos dijeron Que eran 60, 90 días Y seguimos sin solución Seguimos con lo mismo Igual O sea que ahora en agosto Cuando supuestamente Sea la fecha de cobro De la asignación universal O del salario De los chicos Vamos a seguir con lo mismo Porque nadie nos dice No chicas Quédense tranquilas Esto terminó acá Nadie nos da esa respuesta Entonces Esa es la preocupación En estos cuatro meses Entonces Lo que le quieren a ustedes Dar como retroactivo Es solamente el mes de junio Un mes Exacto A ustedes son 10.240 pesos Que se les está debiendo A cada una No sé Más o menos Es estimativo Yo no saqué la cuenta Yo ni siquiera Cobré la ayuda escolar Nada, nada Ella no llegó a cobrar La ayuda escolar tampoco Nada, nada Desde febrero O sea por yo Por cada una de ellas Sacándole la cuenta Más o menos así Tiene un nene Con discapacidad Ella tiene un chico De discapacidad Entonces es mucha más plata Las que se le deben Bueno Vamos a hacer una cosa chicas Nosotros ayer estuvimos Con María Eugenia Vallima La titular del ANSES Sí Le dijimos que queríamos Hablar de ese tema Muy amablemente Nos dijo que nos Que nos iba a atender Y que le interesaba Aclarar esta situación Así que vamos a pedirle a Germán Que nos pase un temita Nos vamos a poner En comunicación con ella Y vamos a ver Que nos responde ¿Listo? Bárbaro Muy bien ¡Bárbaro! 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 Todos los jueves Todos los jueves Todos los jueves Desde las 21 horas Augusto Godachevich Te propone 3 horas Con la imaginación al poder En el reino de las emociones Arte para reciclarte Escuchalo por FM96.7 Por nuestra web O pedile permiso a él Para sentarte al lado Y llevarle unos mates Arte para reciclarte Estás escuchando Pergamino Verdad Sin filtro Siempre digo lo que pienso 10 de la mañana 58 minutos En la ciudad de Pergamino 17 grados En estos momentos 18 es la máxima Para el día de hoy 12 es la mínima Y aparentemente Va a llover señor Así que como dije anteriormente No la ve No la ve No la ve Bueno Germán ¿Cómo venimos con María Eugenia Valdezma? Bárbaro Bárbaro Impresionante Cómo venimos Dale Llámala y sacamos al aire A ver Vamos a llamarla Que ayer estuvimos hablando con ella A ver si podemos Darle una solución acá A las chicas Que están presentes En nuestros estudios A Graciela y a Valeria A Graciela y a Valeria Ahí va eh A ver Vamos a marcar Esto es como suena Radio en vivo A ver Escucho todo nomás Está marcándonos ¿Está ocupado? Ahora ocupado A ver pruebe Pruebe nuevamente Seguramente Capaz que nos está llamando A pena la tengas Sácalo al aire Mientras nosotros estamos hablando Aparte vamos a escuchar Eh Bueno chicas Así que vamos Eh Ya está planteada La situación de ustedes Estaría buenísimo Ahora poder hablar con ella Eugenia Vallimas Opa Hola Hola A ver ¿Se cortó? Seguimos intentando Eh A ver Prueba una vez más Y vemos de última Le dejamos el mensaje Si no nos atiende Lindo 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 Vamos a dejar el mensaje En vivo No cualquiera te deja Un mensaje en vivo De la radio No Marca Marca Germán Pero yo no digo Que lave o no lave No Que lave ¿Qué? La ropa La ropa Nada No De paso La ocupada La ocupada Prueba una vez más De última Puede ser problema de señal No Si No queremos Seguramente No Si yo ayer hablé con ella Y me dijo que me iba a atender Entonces te va a atender Pero si ¿Dónde se ha visto un funcionario Que no cumpla con su palabra? Estamos llamando de vuelta Bien A ver Dale A ver A ver Es la tecnología Hace Pi 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 Así como Taranana Dinia Susana Ajá 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 Bueno Ahora directamente Agarró El segundero 10 segundos De una Hola Pero bueno Seguimos intentando Pero bueno Además de última Le dejamos el mensaje Bueno 11 de la mañana Dos minutitos pasadas De este domingo Tiempo horrible Como dijo Eliana ¿A qué vías de comunicación Se puede comunicar Eugenia Vallima Al 41 36 51 O al 15 59 26 76 O al 15 59 66 10 O se puede llegar hasta Estrada 275 Donde estamos en el primer piso Bien Seguí probando Seguí probando Germán Si no le dejamos un Si te da la casilla Me habilitás Y le dejamos un mensajito Bueno chicas Les agradecemos Desde allá Que hayan viajado Hasta aquí ¿Cómo sigue ¿Cómo sigue El tema? El tema ¿Qué es lo que van a hacer? Mirá Realmente Ya te digo Somos un grupo de mujeres Todas madres Por supuesto Que el único fin Es defender los derechos De nuestros hijos Esto sigue Haciendo una denuncia penal Que es lo que corresponde Y bueno Después se verá Si se hace una denuncia civil Porque nosotros esperábamos Respuesta Y el Estado Que es el organismo Que es el ANSES O ASPIP Realmente Nos está desprotegiendo Nos está dejando Claro Vamos a seguir Con lo que corresponde Haciendo las denuncias Que corresponden Yendo a hablar Al canal De Pergaminos Si nos escuchan En todos los medios Posibles Haciendo los reclamos Que sean necesarios Esto ya se tornó Una lucha Para nosotras Ya hace tres meses Bueno Es un derecho Que A ver Estamos pagando Todos los argentinos Por supuesto Para poder O sea Yo con mis aportes Tu marido Cuando trabajaba Todos aportamos Para el día de mañana Si llegas a tener Una situación como esta De lamentablemente Quedarte sin laburo Poder cobrar Este salario Para los Que es para los chicos Únicamente Vivimos hablando De inclusión A ver Si tenemos comunicación Hola No está disponible Cuando escuches el tono Graba tu mensaje Bueno Hola Sí Queríamos hablar Con la señora Val Lima Le habla Martín Piñeiro De Radio 1 Pergamino Sin filtro Ayer estuvimos Reunidos con usted Por el tema De ANSES Y queríamos hablar El tema De las denuncias Que hubo Bueno Quedó Poder hablar con nosotros Pero por lo visto No está disponible Bueno Gracias por todo Después nos comunicaremos Hablamos con usted Con ella A mí me dijo No tengo ningún inconveniente De hablar Es más Quiero aclarar el tema Bueno Nos quedamos otra vez Con ese sabor Amargo Que nos dejan A la deriva Que siempre nos pasa A todos los ciudadanos Nosotras Todo lo que nos dijeron Que teníamos que hacer Lo hicimos Y vamos por más Porque no nos dan soluciones No, no, seguro Yo lo lamento Lamento La verdad Porque quería Darle algún tipo De respuesta A ustedes Y obviamente A todos los oyentes Que están siguiendo Siguiendo esto Después Algunos funcionarios O políticos Se ofenden Lamentablemente Si uno dice algo Pero en la realidad Gente Acabamos de llamarla Y habíamos pautado Ya una nota Y no Lamentablemente no Chicas Bueno Les Esperemos que De alguna manera Le den alguna solución La próxima medida Ustedes decían Es la denuncia La denuncia penal El jugador federal Y bueno Son varias Las mamás Somos varias Y creo que cada vez Vamos a hacer más Porque va pasando Semana a semana Y viste Es boca a boca También se van enterando Y se van poniendo En contacto con nosotras Armamos un grupo Ya te digo De mamás Tenemos un grupo de whatsapp Y armamos un grupo De mamás Y sí Es una lucha Ya te digo Es por nuestros hijos Y es por el robo No solamente De dinero Sino el uso De nuestra identidad De la identidad De nuestros hijos Todos los que nos perjudica No solamente económico Es Mucho Venir Ir Estar Perdiendo tiempo Yo soy de arrancamos Tengo que venir Para ir a la CES Para ir a la FI Para hacer O sea Todo este tiempo Que perdemos Todo Y nadie nos da una respuesta Nos dejan a la deriva Chicas Yo les iba a pedir Porque justamente Me estoy acordando Que en la semana Recibí un mensaje De un muchacho Que tenía el mismo problema Con su mujer Que había quedado Creo que en la semana Se reunió con ustedes Pero estaría bueno Si quieren dar Un número telefónico Para gente Que esté en la misma situación De ustedes Que se puedan comunicar Para obviamente Hacer un poquito Más de fuerza Y resolver lo antes posible Este tema Si quieren dar El teléfono al aire Bueno Te doy el mío El del whatsapp El del whatsapp Si Es 1550 Si 3404 503404 Le pueden mandar Whatsapp Exacto Y el tuyo Es 15334869 334869 334869 Tome nota Si está Viviendo una situación Similar Irregular Con el tema De la asignación familiar Asignación universal Por hijo Que no la puede cobrar Comuníquese con esta chica Que ya vienen Desde hace un tiempito En busca de De respuesta Chicas Gracias Lamento que se vayan Con Con nada Pero bueno Gracias igual En el sentido De que no tener Una respuesta Sinceramente Pretendíamos otra cosa Pretendíamos por lo menos Hablar Y que nos den Algún tipo de explicación Pero una vez más No nos atienden Ya vamos a llegar A hablar con la señora Valima Calculo que en algún momento Nos va a atender Capaz que tiene más suerte Que nosotros Hasta ahora no la hemos tenido Pero bueno No pudimos todavía Somos perseverantes Bien Bueno Germán Germán pobre Sigue tratando De comunicarse Del otro lado El vidrio El operador Ahora En el aire Pergamino verdad Sin filtro ¡Sigue tratando! Sigue tratando! Fuente Fotando Si te saca Visite No 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 no! Gracias.